Aclaro nuevamente que está en manos tanto del Ministro de Economía como la Ministra Petovelo la solución al conflicto docente, universitario y preuniversitario. Es por eso que con más fuerza que nunca, este próximo miércoles debemos acompañar y obviamente reclamarle a diputados y diputadas que rechacen el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley de financiamiento universitario que viene a poner un piso de solución no solo en el tema de presupuestos sino también en el tema salarial. Tema salarial que una vez más, como decía, es el que venimos reclamándole a este gobierno es lo que hablamos hoy en la mesa técnica y que la solución que propone la ley es que nuestros salarios deben acompañar la inflación desde el mes de diciembre del 2023 hasta el mes de diciembre del 2024. Por lo tanto, este próximo miércoles estamos convocando a una jornada nacional de visibilización con clases públicas, abrazos a las universidades, cartelazos, bueno, todas aquellas actividades que acompañen lo que va a suceder acá en Cava desde el Frente de Sindical de Universidades Nacionales. Estamos convocando una conferencia de prensa para ese mismo día a las 11 y luego una radio abierta acompañando la sesión de diputados. La mesa técnica se supone que es un espacio donde la patronal, o sea, el gobierno nacional, presenta números, los gremios presentamos nuestros y en base a eso se empieza a trabajar. El resultado fue totalmente diferente y que eso explica que entonces fue una maniobra dilatoria porque el tratamiento de la ley, el tratamiento del veto presidencial en el Congreso es inminente y por lo tanto esta instancia fue presentada a los medios con una expectativa que claramente no satisfizo. El gobierno volvió a explicar en qué consistía el porcentaje del 6,8% que fue presentado en la paritaria plena y que fue rechazada por todas las organizaciones sindicales. Después, otra vez, los gremios volvimos a presentar nuestros números. La diferencia entre lo que hemos cobrado y lo que estamos retrasados respecto de la inflación, que es del orden del 63%. Después se planteó de nuevo la garantía salarial que debiera pagarse de manera casi mecánica a partir del reconocimiento del gobierno nacional que estuvo en 420.000 pesos en el mes de julio. Eso no lo están pagando y el gobierno no presentó ninguna propuesta ni ningún esquema de cómo va a pagar la garantía salarial y por supuesto tampoco presentó nada sobre el FONID al que sigue diciendo que el FONID no existe más. Y por lo tanto los tres puntos centrales, el retraso salarial, la garantía salarial y el FONID no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno en esta mesa técnica. Así que eso nos muestra que necesitamos claramente la ley de financiamiento universitario. Vayamos con clases públicas, con instancias de vigilia a defender la ley y que las legisladoras y los legisladores rechacen el veto presidencial.